Otros acentos. Un viaje por el mundo para conocer la cultura y la vida política y social en otros países. Tendemos puentes y unimos orillas para escuchar acentos diferentes. En Radio 5, Otros acentos, con Mavi Aldana. Hola, buenas noches, bienvenidos y felicidades a todas las mujeres trabajadoras porque llevamos seis minutos de nuestro día en la península, en Canarias. Todavía no ha comenzado esta celebración. Es 8 de marzo, es viernes y es esa jornada que se celebra a nivel internacional. Y ese va a ser nuestro primer argumento. Así que, sin más, comenzamos. Broadcast me a joyful noise into the times. Lord, count your blessings. Quit sick of being tricked around. We all fall down. Have you ever seen the televised? Sing, write a subcommittee prize. Investigation dance. Those ants and man's glances are out of it behind the eyes. It's a hallowed, hollow anesthetized. Save my illness, screw these guys. Smoke and me a lockdown. Broadcast me a dreadful noise into the times. Lord, count your blessings. The papers wouldn't lie. I decide not one more. It's been a bad day. Please don't take a picture. It's been a bad day. Please. It's been a bad day. Please don't take a picture. La presencia de la mujer en puestos directivos sigue siendo escasa, podemos decir, y las posibilidades de promoción de las mujeres todavía son bajas. Además, en muchas empresas sigue habiendo desigualdad de género. Es lo que destacan las mujeres que trabajan por cuenta ajena, un total de un 56%. Esto lo han recogido en un estudio desde Guomenalia, que es una red internacional de trabajo para las mujeres emprendedoras, la primera red internacional, y lo publican coincidiendo con la celebración de esta jornada, de este Día Internacional de la Mujer. Sin embargo, hay varios hombres directivos que han sido consultados por Guomenalia, que dicen, que aseguran que las mujeres tenemos un gran espíritu emprendedor, que tenemos, además, mucho optimismo y proactividad dentro de las empresas. Y está conmigo Beatriz Quismondo, que es Kia Com Manager de Guomenalia. Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. ¿Qué tal, Beatriz? Muy bien, muy bien, encantada de estar aquí y, bueno, de conocerte en persona y de contaros todos estos datos. Igual, igual, habéis hecho un fichaje estupendo, tenéis a Estefanía Carpintier trabajando con vosotros, que fue becaria nuestra, ¿recuerdas, Rafa? Una joven canaria que, mira, la mando un beso desde aquí. Sí, ¿qué opinan ellos sobre ellas? Preguntáis en este estudio. ¿Cuántos expertos han opinado y qué es lo que han dicho? Además, invitáis a que sigan opinando, ¿no? Sí, por supuesto. Lo primero, este estudio que tú mencionas, en realidad, el Día de la Mujer es el 8 de marzo y nosotros pensamos desde Guomenalia que lo que habría que celebrar este día también es el día en que los hombres apoyan a las mujeres trabajadoras. Y por eso le hemos dado una vuelta y lo que hemos creado es un vídeo con testimonios de hombres que resaltan los valores de las mujeres a la hora de las mujeres profesionales. Valores, a mí me ha encantado cuando lo que he hecho ha sido recopilar todas las características que ellos dicen que aportamos en las empresas. Y es maravilloso porque hablan, bueno, podría, flexibilidad, rapidez, consistencia, multiplicidad, exactitud, visibilidad, rigor, tenacidad, adaptabilidad, creatividad, positivismo, proactividad, optimismo. Y, bueno, puntos suspensivos porque el vídeo, a la hora de editarlo, tuvimos que cortar muchísimo texto. Pero sí es cierto que desde Guomenalia lo que sí que pensamos es que la idea y el proyecto de Guomenalia es una red social para mujeres profesionales y, por supuesto, tenemos que crecer en puestos directivos. Se creó la plataforma porque hoy en día hay solo un 10% de mujeres en puestos de alta dirección, en grandes compañías y, lógicamente, es un porcentaje muy bajito. Y en consejos de dirección, pues también el porcentaje es muy, muy bajo. De las 34 empresas del IBEX 35, pues ahora mismo hay 400, tengo los datos aquí, 438 miembros y de ellos solo 64 son mujeres. Entonces, una de las finalidades y los objetivos de Guomenalia es ayudar a la mujer profesional que quiere seguir creciendo a hacerlo. Y desde Guomenalia lo que sí que pensamos es que tenemos que crecer en paralelo a los hombres, ni mucho menos somos, eso es, somos complementarios y es una ayuda. Y por eso creamos la idea de este vídeo. De este vídeo y de esta red social que algunos comparan al LinkedIn femenino, ¿no? Sí, sonamos como el LinkedIn de las mujeres. Sí, LinkedIn de las mujeres. La página web, cualquiera puede visitarla, hay que registrarse. Sí, un registro es gratuito y lo cierto es que tenemos también hombres registrados, hombres que también creen en nosotras, en nuestra forma de trabajo. Y ahora mismo hay, bueno, está, el porcentaje es casi cerca del 10, no llega al 10% de hombres registrados. Y lo que sí que nos hemos encontrado es curioso, pero lo cierto es que todos los textos y todo el contenido que tiene la página está dirigido a la mujer, pero es válido igualmente para el hombre. Y lo único que se pueden encontrar los hombres que se registren es el hándicap al preguntarle, ¿eres trabajadora por cuenta ajena? Las preguntas van en femenino, pero por lo demás, por supuesto que todo le puede aportar, el contenido aporta mucho valor. ¿Cuántos hombres han opinado? Veo por aquí a Juan Merodio que ha estado con nosotros hace unos días, que también ha aportado su granito de arena y su opinión. A mí me gusta mucho la palabra proactividad. Sí. Sí, porque dice mucho de cómo es la mujer, ¿no? Y él nos, sí, Juan Merodio en principio es uno de los que nos califican así. En el estudio, en preguntas cuántos han participado, lo que quisimos es coger una muestra muy amplia de hombres profesionales. Sí. Desde Juan Merodio, que él es bloguero y es una persona joven, a, bueno, pues por ejemplo, está también su testimonio, José Luis Gómez Solera, que ya está jubilado y fue director de Alcatel. Entonces, es muy amplio y todos ellos hacen su testimonio de cómo ven a la mujer y cómo se han apoyado las mujeres a lo largo profesionalmente, a lo largo de su carrera profesional. Está, pues Marcos de Quinto, presidente de Coca-Cola España, también ha hecho su testimonio, ha dejado su testimonio, Antonio Fontanini, él es profesor y él se define a sí mismo como Chief Optimistic Officer. Y sí se considera, bueno, pues habla siempre del optimismo y desde luego es creyente 100% en la mujer. Nos apoya mucho, siempre que ve a un menalía en algún lugar, siempre nos, bueno, nos acoge, nos menciona y siempre nos, pues nos resalta las características que él dice que tenemos. Pero fíjate, Beatriz, estamos en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, los datos dicen que el escenario en general, también a nivel internacional, es un escenario de desigualdad. En algunos países más que en otros, estamos en un momento de crisis, un momento muy complicado, muy difícil y sin embargo, somos el 50% de la población, controlamos el 65% del gasto mundial, el 65% y más del 80% del gasto en Estados Unidos. Y la situación profesional sigue siendo desigual todavía, ¿no? Y sin embargo, la mujer se muere de ganas de emprender. Es obvio que ahora no hay dinero, ¿no? No hay economía que lo pueda sostener, pero... Tengo un artículo que de algún modo también explica y, bueno, no sé si explica, justifica un poco el por qué se da ahora mismo esta desigualdad que mencionas. La mujer, por ejemplo, destina cuatro horas y media al hogar, la mujer, la madre de familia, al cuidado del hogar y a los hijos, cuando el hombre destina solo dos horas. Que también es un trabajo, el trabajo de la casa, cuidado. Por supuesto, por supuesto, sí, pero no es el trabajo de empresa, de emprender, productivo, económicamente, de generar. Eso no lo discuto, pero ese es uno de los datos que justifican. El paro femenino es una pena, pero es mayor que el paro masculino. Al principio, cuando empezó a crecer las cifras de paro, había mucho paro por la construcción y es verdad que el paro masculino era más alto. Sin embargo, ahora los puestos, los hombres han ido ocupando puestos y las mujeres han ido liberándose de puestos. Quiero decir, han ido saliendo de las empresas y todavía la cifra es muy, muy alta, lamentablemente. Desde luego. Es mayor. Si alguien llega ahora a la sintonía, somos Radio 5, Radio Nacional, esto es otros acentos y en este día que ya ha comenzado el Día Internacional de la Mujer, pues hablamos de las mujeres y de las mujeres trabajadoras con una de las directoras de Womenalia, la red que han llamado la LinkedIn Femenina Profesional, una red profesional. Pero no solamente directivas pueden acceder a vuestra red, ¿no? Por supuesto, son mujeres profesionales, emprendedoras, autónomas. Tiene cabida toda la mujer que quiere seguir creciendo en su desarrollo, en su carrera. Y entiéndase por carrera, el término en inglés, ¿no? La career, que al fin y al cabo es una carrera como la quiera enfocar, pero de crecimiento y de desarrollo. Y otro de los motivos por los que Womenalia ha sido creada es porque ahora mismo solo un 30% de las mujeres emprenden. En todo el emprendimiento que hay, solo un 30% son mujeres. La crisis supongo que está repercutiendo también. Sí, pero todavía es un dato muy bajo. Precisamente la crisis repercute en que crezca el emprendimiento y sin embargo el emprendimiento femenino todavía es muy pequeño. Vamos a ver si hay más ayudas, ¿no? No sé si solo son las ayudas. Ojalá solo fuesen las ayudas, pero aquí hay que inventarse y reinventarse mucho. Quiero decir, Womenalia, lo que sí que queremos es ser una vía, por lo menos de herramientas y de conocimiento para mujeres que quieren crecer en puestos directivos y mujeres que quieren emprender. Y cuando dices somos conocidos como el LinkedIn de las mujeres es cierto, pero nos diferenciamos de LinkedIn, pues por un lado en que tenemos contenidos. Tú entras a la página y puedes acceder a contenidos que te ayudan en todo tu desarrollo profesional, pues desde la promesa, el ímpetu y la cosecha, que llamamos las tres fases del crecimiento profesional. Y luego en el emprendimiento, dotando de herramientas para el emprendimiento, cómo hacer desarrollar, internacionalizar o franquiciar una empresa que has arrancado o luego cómo vender esa empresa o cerrarla. Vamos, si... Hay un dato, Beatriz, que me llama también la atención, que dice que las mujeres emprenden menos pese a que lo anhelan, lo desean. Y que, sin embargo, el miedo al fracaso no supone para una mujer una barrera significativa para emprender, para iniciar un negocio, una empresa. Fíjate, yo creo que todo eso tiene que ver con las características... La valentía. Eso es, las características que hemos mencionado antes, porque las mujeres somos valientes. El tema es que a la hora de emprender yo creo que las barreras son tiempo. No es tanto las barreras que te pongan los demás, porque yo creo que las mujeres tienen, tenemos la capacidad de vencerlas, pero sí la falta de tiempo, de recursos inicialmente. Y ahí lo que sí que queremos es, por lo menos desde Women Alias, apoyar, tener un nicho de información, dónde conseguir. Pues antes hablabas de créditos, no sé si ayudas, ayudas en modo de créditos, financiación o, por ejemplo, simplemente tienes una idea, cómo presentar esa idea ante un inversor. Pues el saber hacer un elevator pitch delante de un inversor o un equipo de inversores. Tenemos un proyecto, bueno, un proyecto, es una realidad, es una iniciativa. Se va a hacer la próxima semana la segunda edición del Women Alias Startup Day. Y lo que hacemos aquí es a startups lideradas por mujeres, han presentado sus proyectos, nos los han hecho llegar, y los 10 mejores proyectos o más visibles de cara a poder recibir inversión, van a estar exponiendo en la feria e-show que se celebra la próxima semana en Barcelona, 14 y 15 de marzo en Barcelona. Y estas empresas van a tener el segundo día de feria la posibilidad de presentar su proyecto en tres minutos en un elevator pitch delante de Cairetsu Forum, que es un foro de inversores. Entonces nosotros lo que queremos es ser una vía, nosotros no vamos... Una ventana, claro, una puerta. Desde vuestra comunidad también, ¿no? Desde vuestro grupo, este Día Internacional de la Mujer, pues habéis puesto en marcha también en redes sociales varios concursos y varias iniciativas. Hay una de ellas muy interesante en la que preguntáis, según he visto en la web, ¿qué cosas del día inspiran el alma de las mujeres? Y es un concurso de fotografía, ¿no? Buscáis una imagen con alma de mujer. Sí, esto es porque la idea es personalizar la cabecera de todas nuestras redes sociales con la imagen que nos dé la ganadora. ¿Se ha acabado el plazo? Ya se ha acabado, ya está elegida y a partir de mañana la imagen de ganadora será la que abra, será la cabecera de la página de Facebook. Porque Women Alia es una red social, pero nos apoyamos en otras redes sociales más masivas y muy populares también. En Facebook tenemos una página de empresa, entonces puedes teclear Women Alia y en Facebook puedes decir me gusta. Ahora mismo tenemos alrededor de 10.000, 12.000 seguidoras. En Facebook, en Twitter tenemos 37.000, bueno, alrededor de las 37.000 y en LinkedIn, por supuesto, también nos apoyamos y tenemos un grupo de alrededor de 10.000 personas que nos están siguiendo. ¿Qué nos queda por conquistar a las mujeres en pleno siglo XXI? Pues nos... Y si quieres nos centramos en las mujeres españolas. Sí, nos queda por conquistar, pues no lo sé, esto ya es un tema muy... quiero decir, mi opinión va a ser muy personal. Yo creo que nos queda por conquistar muchas cosas. Hombre, con los datos que tenemos y con lo que hemos visto. Y eso te iba a decir, ahora mismo, por ejemplo, desde el Parlamento Europeo se está hablando de cuotas, cuotas de que las mujeres ocupen puestos de directivos dentro de los comités de mujeres consejeras. Tendría que ser así realmente, tendría que ser si una mujer vale tanto como un hombre, pues ya está, ¿no? Eso es, y eso... Nadie tendría que establecer qué porcentaje, ¿no crees? Exacto, y sin embargo, también creo que ahora mismo es un mal necesario, porque es una pena, y digo un mal, porque muchas veces lo que se plantea así no es por mérito, sino es porque tenía que cubrir esa cuota. Y el salario, el salario medio que todavía no esté equiparado al de los hombres, también es inquietante, ¿no? Y lamentablemente hay estudios que dicen que tenemos que trabajar para llegar ahora mismo en un mismo puesto, son 5.744 euros de diferencia lo que gana menos una mujer que un hombre. Y para llegar a ganar lo mismo que un hombre en igualdad de puestos, tendríamos que trabajar durante 400, ya no me acuerdo la cifra exacta, como dos meses, casi dos meses más, un año y dos meses más, para llegar a ganar ese mismo salario. Y la pregunta es, ¿por qué? Es que vale menos el trabajo... No me lo preguntes a mí porque yo pienso que no, obviamente no, obviamente no, no lo creo, no creo que valga menos el trabajo femenino. También, y es cierto a mí, el tema igualdad, no pienso que los hombres y mujeres seamos iguales, unos aportan unos valores y las mujeres aportan otros, pero en capacidades, conocimientos y formación, muy posiblemente estamos igual formados, y luego cada uno desarrolla sus valores. Y lo que yo creo es que, lamentablemente, todavía no hemos llegado a ese equilibrio, que a mí me gusta más hablar de equilibrio, y creo que no hemos llegado todavía. Y el por qué, pues no me lo puedo explicar. Desafortunadamente, es así, pero Numenalia lo que sí que pretende es ser una herramienta que favorezca, ¿no? Y que ayude, claro. Que ayude, porque para llegar a esa igualdad está calculado que hasta el 2054 no llegaríamos a esa igualdad de equilibrio en salarios y en... ¿2054? ¿2054? ¡Qué barbaridad! Uf, mucho tiempo. Sí, y pretendemos, por supuesto, acortarlo, claro. Bueno, pero ojalá se llegue, ¿no? Sí. Ojalá, ojalá. Y mucho antes, claro. Y mucho antes, sin duda, sin duda. Luego hay otras facetas como son, otros caballos de batalla, la conciliación familiar, ¿no? De la vida familiar y profesional, la flexibilidad de horarios, que todo esto también, los horarios europeos, en fin, todo esto también supongo que influye, ¿no? Pero estamos en ese camino. ¿Cuáles son los trabajos del futuro? Bueno, del futuro inmediato, ya. Ya, ¿cuáles son las salidas profesionales en ese momento en que tú decías, Beatriz, al comienzo, que tenemos que reinventarnos? Y esto seguramente no sea solo cosa de mujeres, sino de todos, mujeres y hombres. Yo creo que no deberíamos dar la espalda al mundo, a la digitalización y, por supuesto, a las redes sociales. Todo el tema de internet, venta online, ahora mismo es lo que más calado tiene. Y creo que todavía queda mucho por explotar y por profesionalizarnos en ese sentido, en la digitalización. Creo que ahí es donde está la vía de salida y el innovar y el reinventarse, ¿no? Que decíamos. Y creer en uno mismo, porque a veces pasa, no sé, a mí me ha pasado, supongo que a muchos de los que nos escuchan y a ti en algún momento, uno tiene una idea y dice, va, qué tontería. Sí, desde luego. Y es otro de los... Mira, cuando has comentado, vuelvo otra vez a LinkedIn, que sonamos como el LinkedIn de las mujeres, nos diferenciamos también en contenidos, pero nos diferenciamos en que nosotras, desde Womenalia, bajamos al offline. Y bajar al offline para, bueno, traducido a la realidad es que hacemos encuentros donde nos ponemos cara. Hacemos comidas de networking donde nos ponemos cara. Hacemos un evento al año, este es nacional, es el Inspiration Day, es un macroevento para mil mujeres, doscientos hombres. Hice una primera experiencia, la primera edición fue el año pasado en junio y repetimos este año seguro. Y cuando te digo bajar al offline es porque en las comidas de networking donde nos juntamos un máximo de treinta, lo limitamos a treinta mujeres, la creatividad, las ganas de trabajar, la fuerza y la energía que se respira en esas comidas es espectacular. Y desde que empezamos, bueno, es que no paro de sorprenderme, de verdad, es muy gratificante. Y tenéis además esa vocación internacional que os permite también abrir la ventana a las puertas a otros países. Estamos ahora internacionalizándonos, pues estamos ya con un pie puesto en Nueva York y abrimos este año México, Colombia, Perú. Sí, bueno, estamos ahí. Yo quiero ser prudente en eso, quiero ser prudente porque todavía, bueno, pues... Pero sois muy poquitas además. Somos poquitas, hemos crecido mucho en equipo en estos últimos tiempos, ahora mismo veinticinco personas, mayoritariamente mujeres. Tenemos hombres, tenemos cuatro hombres también en la oficina y desde luego, menos mal que están también un poco para dar ese equilibrio que decíamos. Y bueno, pues ahí seguimos. La parte de internacionalización desde luego la está llevando nuestra CEO directamente María Gómez del Pozuelo y ahora pues tenemos ya una persona que nos representa en Nueva York. Sí, sí está. Y luego lo que pasa es que tecnológicamente la página está traducida en una fase beta que se llama todavía al inglés, pero bueno, que todavía eso requiere tecnológicamente y en programación. Es un trabajo muy, muy grande y es muy difícil, ¿no? Es costoso. Bueno. Entonces, pasito, pasito. Pero sí, estamos en ello. No está mal. Sí. No está nada mal. ¿Quieres decirle algo a las mujeres que nos escuchen? Y a los hombres, claro. En este día internacional. Yo lo que creo es que se queden, que las mujeres se queden con las características con las que hemos abierto, que a mí me parece fantástico, que a mí tengo la sensación de que no nos lo acabamos de creer. Y esa es la pena, que no somos conscientes de toda la fuerza y el potencial que tenemos. Y los hombres, que gracias por estar ahí, que sigan estando, ¿no? Y que sigan estando mucho más. Y los echen una mano, hombre, que ese hombro con hombro es por la cosa, ¿no? Claro, claro que sí, obviamente sí. Así es. Beatriz Quismondo, ha sido un placer. Muchas gracias también para mí. Ah, una cosa, se puede ver el vídeo que vais a montar, ¿no? Mañana lo tenéis en Womenalia. Yo os invito a todas, por supuesto, que, ¿qué les quiero decir? Que se registren en Womenalia. Claro. Que se registren. Es gratuito. Es gratuito, por supuesto. Y en Womenalia estará subido ese vídeo. O sea, que mañana, bueno, digo mañana, hoy ya, hoy ya, viernes 8 de marzo. Este Día Internacional de la Mujer Trabajadora, donde van a poder ver todo lo que muchos hombres dicen de las mujeres. Lo que ellos dicen de ellas, ¿no? Eso es. Así lo llamáis. Oye, gracias. A ti. Hasta la próxima. Adiós. Vale, espero que se ponga. Felicidades, ¿eh? Que también es tu día. Igual, igual. En Radio 5, otros acentos. Amén.